La crisis generada por la pandemia del COVID-19 también llegó hasta la zona costera, afectando al turismo del país. Los pequeños y medianos empresarios de este sector reportan cuantiosas pérdidas económicas. Es por eso que el gobierno ha lanzado el plan Pymes Segura, para brindar un impulso a su recuperación. Estamos aquí porque sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en el sector es la liquidez, es por eso que es uno de los pilares de la hoja de reactivación económica del sector turístico. Los otros tres son bioseguridad, que ahí nos acompañó todos los ministerios también relacionados con salud y trabajo y con el apoyo de la OSN, que ya lo van a conocer. El apoyo económico es de carácter no reembolsable y busca beneficiar a mil empresarios de 32 municipios de la franja costero marina de El Salvador. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ponemos a disposición de 32 municipios de la franja costero marina 775 mil dólares para los cuales los empresarios que están en estos 32 municipios pueden aplicar. Pero es importante que sepan que este dinero que se les daría a las empresas no lo tienen que devolver, es una parte que el gobierno contribuye. Los empresarios que asistieron al evento de lanzamiento en el municipio de Conchagua agradecieron la implementación de este tipo de programas, pues según los funcionarios, las empresas pueden recibir desde 5 mil a 20 mil dólares. Estamos infinitamente agradecidos como hotelería y turismo por este tipo de programas, debido a como ya lo mencionaba la ministra, son fondos no reembolsables y estos generan un valor agregado a nuestros negocios y es una oportunidad para mejorar los negocios previamente establecidos. Cabe destacar que este tipo de programas y fondos generan, tal también como lo mencionaba el señor director de Fondepro, generan fondos, fuentes de empleo. Los empresarios que desean aplicar a estos fondos tienen hasta el 13 de octubre y si desean obtener más información, pueden visitar las páginas oficiales del Ministerio de Turismo. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.